Tírvase de dar lectura al orden del día, ciudadano secretario. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del día sábado 12 de agosto del 2017. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a las declaraciones y amenazas por parte del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Segundo, continuación del debate constituyente con relación a la reprogramación del proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras. En consideración para su aprobación, el orden del día. Los que estén de acuerdo, por favor, con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Como ustedes bien saben, ayer el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump, profirió una de las más graves amenazas contra la patria de Simón Bolívar. amenazas que constituyen una de las afrentas más fuertes a las cuales hemos encarado durante las últimas décadas. Siempre hemos dicho que las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos han estado marcadas por la tensión entre el proyecto monroísta de expansión imperial y el proyecto bolivariano de integración, de unión, de solidaridad. Eso ha marcado el norte de nuestras relaciones. La Cuarta República dio un vuelco y entregó los intereses de la patria de Bolívar a los intereses norteamericanos. Fue con la llegada de la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez que Venezuela retoma las banderas y va al origen de nuestros libertadores. Retoma un segundo proceso independentista. Y eso, sin duda, ha agravado las relaciones entre ambos países. Pero nadie se había atrevido a amenazar con una intervención militar a esta sagrada patria. Y nosotros que llegamos acá para defender la paz, para defender la tranquilidad, también llegamos para preservar la soberanía y la independencia nacional. Este es un cuerpo... A nosotros, virtuosos constituyentes, nos corresponde entonces ser el escudo protector de la soberanía y la independencia. Acompañar al jefe de Estado que dirige las relaciones internacionales, acompañarlo en todas las gestiones que se hagan necesarias ante cualquier organismo internacional o espacio internacional para la defensa de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela. No es cualquier amenaza. Nadie se había atrevido a tanto. Ya el presidente Nicolás Maduro lo había advertido. Llegó al extremismo a la Casa Blanca, la supremacía blanca que busca recolonizar nuestra región. Y una persona, además, con una concepción distinta de la política. No llegó un político a la Casa Blanca. Llegó un vendedor de armas. Llegó, tiene una concepción dirigida por el belicismo. Bueno, el pueblo de Venezuela debe estar unido. No nos debe diferenciar nada, sino el amor por nuestra patria, el amor por Venezuela. No hay banderas. La única bandera que debemos portar es nuestro amado tricolor. Y como dice, cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla, aquí estamos los hombres y mujeres dispuestos a defender nuestra patria por encima incluso de nuestras propias vidas. Jamás entregaremos nuestro sagrado país, nuestra soberanía, nuestra independencia. Son sagrados. Y no permitiremos que ningún imperio, que ningún jefe de imperio venga a mancillar la historia de dignidad del pueblo de Venezuela. Distinguidos compañeros, nosotros hemos traído una propuesta de acuerdo. Porque debemos también señalar que hay factores políticos venezolanos, antinacionales, que han procurado la intervención de nuestra patria en conjunción con gobiernos de la región. Su acción más inmediata, la reunión en Lima, donde también un grupo de gobiernos de la derecha de esta región procuró la intervención y la hostilidad diplomática, económica, financiera, mediática contra Venezuela. Hay una coalición dirigida por el gobierno estadounidense para la intervención de Venezuela. Y nosotros hemos traído un acuerdo para someterlo a consideración de ustedes. Yo voy a pedir al primer vicepresidente, al profesor Aristóbulo Isturiz, que dé lectura y luego abramos un debate sobre este punto tan apremiante para la Nación y para la República. Por favor, primer vicepresidente. Asamblea Nacional Constituyente República Bolivariana de Venezuela La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo venezolano el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo presente que Venezuela se constituye como una nación soberana, libre e independiente, y que tiene, entre otros fines, la preservación del derecho a la paz y de la integridad territorial. Considerando que el 11 de agosto de 2017, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Donald Trump, amenazó públicamente, con el uso de la fuerza militar contra la República Bolivariana de Venezuela, que la declaración del señor Donald Trump constituye la más grave amenaza proferida contra la patria de Simón Bolívar desde el bloqueo de nuestras cotas en 1902 por parte de varias potencias imperiales con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que la infeliz, cobarde y belicista amenaza del señor Trump supone el mayor acto de hostilidad cometido por el imperio estadounidense en la historia de las relaciones entre ambos países y que, de concretarse, supondría una crisis de dimensiones históricas para toda la región latinoamericana y caribeña. Que la comunidad de Estados de América Latina y el Caribe declaró esta área del mundo como zona de paz y, por lo tanto, los Estados miembros no tolerarán la imposición de ningún conflicto militar. Que las amenazas del señor Trump constituyen una vergonzosa y flarrante violación de los principios del derecho internacional que protegen la soberanía, la autodeterminación, la no injerencia y el derecho a la paz que tiene toda nación libre e independiente establecido en las Cartas de las Naciones Unidas. Que el señor Donald Trump es el jefe de la coalición de gobierno del continente americano para la intervención de Venezuela mediante una grosera ofensiva diplomática, política, económica, financiera y mediática contra la República Bolivariana de Venezuela. Que este intento de intimidación por parte del jefe del imperio estadounidense se enmarca dentro de la histórica tensión entre el proyecto monro de dominación y la doctrina independentista de Simón Bolívar en cuyo desarrollo destaca la política de cambio de régimen iniciada por George Bush en el año 2000 así como su desesperación por hacerse del control de las mayores reservas de petróleo del planeta. Que el expresidente Barack Hussein Obama sentó las ilegítimas bases para una agresión armada contra Venezuela al promulgar y renovar la orden ejecutiva que declaró a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad de los Estados Unidos. que a partir del decreto de Barack Obama el gobierno de Estados Unidos ha incrementado sus acciones injerencistas y agresivas contra nuestra patria llegando al extremo de amenazar con el poderío de su maquinaria de guerra responsable de los más graves crímenes contra la humanidad a una nación pacífica que en nada amenaza al país hegemón del continente como no sea con su ejemplo de dignidad, libertad y soberanía. que para ser blanco de las más feroz campañas de agresiones en nuestra historia democrática y disponer de evidencia pública de la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en tales hechos el presidente Nicolás Maduro ha trabajado incansablemente por la paz invitando permanentemente al diálogo entre nuestros países y a la normalización de nuestras relaciones poniendo como única condición el respeto a la soberanía de Venezuela que factores políticos nacionales de profundo carácter anti-venezolano han permanecido adentando y propiciado acciones de diversa naturaleza de gobiernos extranjeros contra el pueblo de Bolívar incluyendo el bloqueo financiero y la agresión militar en clara contravención del deber constitucional de honrar y defender la patria acuerda primero rechazar de manera categórica la infeliz, ofensiva, temeraria amenaza militar del señor Donald Trump presidente de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela segundo expresar nuestro completo y absoluto respaldo al presidente Nicolás Maduro a las instituciones del Estado a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todo nuestro pueblo ante este infame intento de intimidación tercero apoyar firmemente desde esta magna Asamblea Nacional Constituyente todas las acciones que adopta el Jefe de Estado para anular y conjurar esta amenaza contra la patria y avanzar en la consolidación de la paz interna de Venezuela y la normalización de las relaciones internacionales sobre la base del indeclinable derecho a la paz de nuestro pueblo cuarto alertar a los parlamentos del mundo y a la comunidad internacional sobre la gravedad de lo expresado por el señor Donald Trump lo cual confirma todas las denuncias realizadas por Venezuela en el escenario internacional acerca de la escalada de agresiones contra nuestra patria y la existencia de planes para una acción militar contra nuestro pueblo quinto solicitar a los órganos competentes el inicio inmediato de las investigaciones y procesos respectivos para determinar la responsabilidad y las sanciones correspondientes contra los actores políticos nacionales que han promovido la agresión militar económica y política contra la patria venezolana sexto convocar a todos los y las patriotas de Venezuela a poner a un lado nuestras diferencias y a unirnos en un solo cuerpo en defensa de nuestra madre Venezuela tomando en cuenta que su protección y defensa es deber insosrayable de todo quien lleve en su pecho como estandarte e inspiración a Venezuela frente a la amenaza de los poderes imperiales y del hegemonismo racial que busca recolonizar nuestro territorio decimos como el libertador Simón Bolívar los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 12 días del mes de agosto de 2017 año 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana cumpla Delcio Loína Rodríguez Gómez Presidenta Aristóbulo Turing Almeida primer vicepresidente Julián Isaias Rodríguez segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario y Carolis Pérez González subsecretaria de todo presidente Muchas gracias primer vicepresidente yo voy a abrir un debate y voy a dar la palabra al constituyente Fernando Soto Rojas por el sector pensionado las intervenciones tienen una duración de 5 minutos buenos días con directiva con patriota en 5 minutos se puede decir por lo menos 600 palabras si hay claridad en los en las cuestiones que están en el debate de hoy si creo que tenemos 8 días intensos y estamos en la extrema política nacional pero ayer cuando salíamos y yo iba llegando a la casa empezaron por toda la red de comunicación la amenaza del presidente Donald Trump hace dos días estuvo aquí el presidente de la república dirigiendo a esta soberana asamblea en cadena nacional y nos dio una clase magistral sobre la geopolítica regional y mundial todos caben nosotros duda que el presidente de Maduro tiene plena comprensión de esta realidad histórica concreta tiene real comprensión científica de la situación y el tiempo que estuvo al lado del comandante Chávez aprendió bastante bueno que estamos los mandos del país están en buenos manos frente a esta situación sin embargo es bueno precisar algunas cuestiones que me parece importante esta amenaza que ya no nos habían dicho que era inusual en aquel ser el decreto del presidente Obama y ratificado por el presidente Trump nosotros iniciamos una ofensiva político-diplomática y fueron derrotados allá en Panamá y en todas las intervenciones de nuestra camarada presidente de la OEA hemos salido de verdad victoriosos las circunstancias históricas de la Venezuela bolivariana de hoy son distintas a los tiempos de Cipiano Castro o a los tiempos de Allende de esos procesos el mundo ha cambiado y el imperialismo tiene serias limitaciones y dificultades y desde el punto de vista de su doctrina teórica el que inglesialismo y el fundamentalismo neoliberal no le dan salida a su crisis que tiene allí sabemos que tienen una estrategia claramente definida y denunciada por los mandos de la revolución bolivariana desestabilizar a Venezuela caotizar el país y preparar las condiciones para una intervención de fuerzas extranjeras y esto tiene como objetivo derrocar al gobierno liquidar la revolución bolivariana y apropiarse la enorme riqueza minero petrolera del país esa es su estrategia frente a esta estrategia nosotros tenemos que trazar toda una estrategia muy bien pensada combinando las diversas formas de organización y lucha a nivel local regional y mundial para enfrentar la guerra de cuarta generación que le hemos venido derrotando aquí no es Ucrania aquí esto no es Lidia ni siquiera Silla por todo el respeto que se le da no hay ningún movimiento de carácter nacional o democrático del mundo que no responde a la revolución bolivariana en toda la geografía del mundo segundo tenemos el legado que nos dejó el comandante Chávez que trazó toda una lilla de ofensiva política y de desacuerdos de diversos conflictos y ese legado es un capital radiosísimo para nuestro pueblo porque articula el ideario bolivariano con las circunstancias del mundo político de hoy y su uno de sus hijos legítimos el camarada presidente Maduro está armando esa discusión aquí hay mandos únicos y ese mando único tenemos que enfrentarlo una vez más ahora bien no vamos a estar aquí con para los condenalías ni ese tipo de cosas tenemos que ver esta cosa con mucha seriedad no debemos salir aquí a estar quemando banderas de esa cosa anti yanquis eso siempre nos lo han recometido hace 40 años la izquierda prometía mucho sobre todo nosotros tenemos que llamar con lo que nos vamos a derrotar levantando la bandera de la paz la bandera de la soberanía de los pueblos del mundo denunciando la situación de la crisis estructural de las limitaciones que tiene con el control de la economía mundial actual de la economía que es papelillo como lo dijo un escritor recientemente denunciando la política de dictadura mediática mundial y denunciando la carrera albamentista y jugando el papel militante es la hora de las organizaciones y la solidaridad militante de pueblo a pueblo y en ese sentido yo recomiendo a los distinguidos de la balada que ocupamos en esta asamblea ver un libro que es oportuno la otra historia de los Estados Unidos de Howard Singh ese libro está traducido al español está en internet yo solo regalé una vez al presidente Chávez hace como 8 o 10 años Howard Singh era un compañero que murió hace como 3 o 4 años pero ahí señala toda la historia de los Estados Unidos desde los procesos de invasión hasta la época de Clinton cuando uno revisa toda esa situación no ha habido un presidente que haya sido más rechazado en su propia toma de posesión como este atrevido Donald Trump no ha habido ni Kelly ni Rubén ni hacia atrás aunque toda esa dirección no se salva ninguno todo históricamente ha sido racista todos han sido guerreristas hasta el poeta Hugo López no se lo diría Chávez no tenemos que lo diría si es el poeta aunque fue un poeta en la cultura de la poesía de suerte que tenemos que prepararnos ideológica política culturalmente y también militarmente estos planes hay que reactivarlos hay que reactivarlos y combinar todas estas cosas que ya han aprendido nuestro pueblo ya una vez el 5 de diciembre el 5 de julio de 1811 hicimos una declaración que nos levantaba contra toda dominación extranjera hoy más de 200 años vamos a ratificar esa decisión pero esa decisión tiene que estar acompañada con una preparación integral en todos los órdenes para que no nos sorprendan yo siempre he admirado al lado de todo nuestro procedimiento civil un líder Jotibín Jotibín tuvo el honor junto con su pueblo de derrotar en el siglo XX tres imperios los japoneses los franceses en la batalla de Dien Bien Phu y la derrota vergonchosa del imperialismo yanquis ya a fines de 1975 y el presidente Jotibín todos los años le advertía a los presidentes que se retiraran porque iban a sufrirlo solamente el pueblo dinamita sino ellos también no hicieron caso y se dieron derrotados vergonzosamente el presidente Maduro en su clase magistral llamó a la relación activar los mecanismos de la CEDAP a aprovechar y le dio órdenes al ministro de Relaciones Exteriores para facilitar una conversación que tú as tú por el presidente Ronald Trump porque nuestro presidente es un hombre de paz de diálogo de democracia y que estamos obligados a evitar la guerra civil en este país porque no solamente en casos de la CEDAP pisar la tierra chagada no solamente nos vamos a levantar millones y millones de venezolanos estoy seguro que será una guerra más grande y de mayor dimensión que la guerra de Bolívar así será la situación somos gente de paz pero no le queremos a la amenaza eso tiene que quedar claro absolutamente este pueblo no lo van a cobardar no lo van a cobardar jamás pero no lo van a cobardar chagada es la paz el diálogo y la democracia porque esto vende parte a venezolanos y este tronco se van a poner frente de una confrontación mandarán a pelear de pueblo a pueblo de pueblo a pueblo no se está no se está no se está no se está se me va la onda y entonces yo creo que con mucha seriedad tenemos que movilizarnos nacional e internacionalmente y ya tenemos experiencias sobre el particular y ya están saliendo la solidaridad militante que yo le digo desde aquí desde humilde luchador de toda la vida guerrillero que es esencialmente lo que he sido en mi vida no se atreva señor presidente Trump a pisar esta tierra sagrada porque cuidado si nos toca otra vez hacer los principios de la guerra de independencia un 9 diciembre de 1824 estamos acostumbrados a derrotar al imperio y finalmente camarada delci que nos conocemos desde usted la chiquita si se atreven y vamos a esta confrontación nunca deseada nunca deseada y se lo dice un hombre que ha pasado por guerra he estado en tres procesos de guerra y no quiero eso ni para ninguno de ustedes que lo va a desastroso pero si llegamos a ese límite si llegamos a ese límite y todavía me paro en la fe de izquierda y en esa batalla final sacaremos la espada del mariscal Sucre y nos guardaremos definitivamente enterraremos al imperio el imperio español es todo el imperio el imperio del mariscal y el imperio el imperio el imperio el imperio no el imperio Tiene la palabra el constituyente Braulio Álvarez por el sector campesino y pescadores. El cielo está incapotado y anuncia tempestades. Ya sigue y sigue. No hay duda que nosotros, los venezolanos y venezolanas, la patria grande de Simón Bolívar, en estos momentos vivimos lo que se nos impuso hace algunas décadas atrás con el plan Alianza para el Progreso. John F. Kennedy. Nos destrozaron toda nuestra economía, toda una dependencia. Era el camino a recorrer del plan Marshall, que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto trajo algunas consecuencias. El destrozo de nuestra identidad histórica en este continente latino-sulamericano. El control de otros continentes como el africano, el de los países árabes. Pero no obstante surgieron de allí mismo grandes elementos de la interpretación del mundo y uno ha citado al de la hermana República de China. que hoy, muy bien, podíamos recordarlo y traerlo, que después de la Segunda Guerra Mundial, 800 millones de habitantes, en unas condiciones humanas y sociales deplorables, protección, bandas de asesinos, una cultura feudal, pero con una gran dignidad y ética como pueblo. Ahí está una diferencia que hoy la podíamos abordar. De ellos hoy, 1.400, 1.500 millones de habitantes. Una tecnología extraordinaria. Desarrollo nosotros. 30 millones de habitantes. Petróleo, oro, cotlán, entre otras. Pero lo más importante de esa riqueza que tenemos es la dignidad histórica de nuestra trayectoria, de independencia, de soberanía, de amor, de armonía, que hoy más que nunca se hace necesaria, pero además también del coraje que tenemos para el combate, para la lucha. Una herencia histórica de nuestros aborígenes, de nuestros hermanos afros, y a quienes nos ha tocado vivir circunstancias difíciles. En el recién pasado, en nuestro propio gobierno, será muy difícil que la patria se pierda. Con nosotros la patria no se va a perder. Se va a llenar de mucho más coraje y de la originalidad del planteamiento en nuestro proyecto del árbol de las tres raíces de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y mi general Ezequiel Zamora. Se va a llenar de mucha más capacidad de unidad. Y aquí vienen algunas iniciativas que podíamos tomar como Congreso de la Patria. Como central bolivariana, socialistas y trabajadores del campo, de la ciudad y de la pesca. En todo ese esfuerzo liberador, porque todos y cada uno de nosotros somos trabajadores. Todos y cada uno de nosotros tenemos conciencia de clase y tenemos conciencia de libertad. Veíamos también Comandante Soto, hermanos directivos de este cuerpo de la Asamblea Nacional Constituyente, que hemos criado, y muchas veces se nos olvida, pilares muy importantes en la actuación de organizaciones y de naciones. Cuando hablamos del ALBA, Petrocaribe, ALBA-TCP, UNASUR, el CELAC, con todo lo complicado del MERCOSUR, por ahí también está el PRI, está la ONU, está la OEA, que hay que sacarla de una visión de colonia norteamericana a una visión de desarrollo y progreso del siglo XXI. Todo esto está naciendo desde Venezuela. Esas posibilidades existen. Otro elemento que nosotros queremos destacar es la explosión de relaciones que tenemos con todas las centrales campesinas y centrales obreras del país. porque lo más catatrófico que se nos puede venir es la guerra práctica bajo la amenaza que ayer Donald Trump señalaba que es una acción militar no es despreciable en el país. Esto lo podemos observar. Hay un reacomodo en el mundo. Hay escenarios de guerra en el mundo y Venezuela no está fuera de esas consideraciones. Para eso tenemos que prepararnos o estamos preparados mejor dicho cuando hablamos de las milicias campesinas cuando hablamos de las milicias obreras cuando hablamos de un cuerpo nacional de nuestras fuerzas armadas antiimperialistas de una fuerza armada nacional bolivariana Venezuela que tiene conexión con los otros ejércitos de este país con una tecnología avanzada en esa dirección para la primera guerra que tenemos que derrotar es la de producir. Tenemos que producir ahora con más fuerza de esa revisión profunda de esos centros que nos dejó como herencia industrial con una política de liberación frente al imperialismo nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frida. De esa política y esfuerzo para la cual nos ha convocado nuestro presidente obrero Nicolás Maduro cuando hablamos de la recuperación de nuestras empresas cuando hablamos de los consejos de control de producción que no es nuevo cuando hablamos de los CTP fue lo mismo que Ernesto Che Guevara hizo la hermana república de Cuba y lograron tener una economía campesina liberadora lograron implementar su capacidad de ciencia y tecnología con los estudios y eso en ningún momento con todo lo rudimentario rural se dio al combate en Bahía de Cochina Bahía y sacamos a patadas a los gringos que allí de la hermana república de Cuba y allí está la revolución cubana es ese mismo pueblo que hoy aquí en este continente y en el mundo nos estamos dando la mano para enfrentar al imperialismo para enfrentar las corporaciones de este estilo que piensan todavía imponer la esclavitud y la humillación eso aquí en Venezuela no pasará hubiera escrito que dijo el libertador de América Simón Bolívar que si la mitad de la población se había dejado en la guerra de la independencia la otra mitad está dispuesta para alcanzar y derrotar la acción del imperio norteamericano de esta estipe estamos hechos nosotros queríamos decirle y vale el caso ahora que esta política de enfrentamiento al imperialismo pasa por reducir las fuerzas enemigas internas que tenemos a los fascistas pasa por abordar que la justicia no sea clasista que la justicia sea humana yo no puedo dejar de reclamar aquí la muerte de más de 300 campesinos de campesinos que hemos tenido de más de 36 que hemos quedado aliciados y que con la comisión con la verdad la justicia y la restauración no ayuda que iremos a que aquí en Venezuela triunfe la ética y la moral en el ejercicio de la justicia ese otro compromiso que desde ya ya desde muy temprano a la militancia cuando empezamos a la edad de los 13 años solo toquese la raya de los revolucionarios y revolucionarios que nos incorporamos en esa fecha podemos decir que con fuerza humildad y coraje vamos a luchar porque en Venezuela triunfa la vida triunfa el amor triunfa la paz y triunfa la armonía buena tarde camarada muchas gracias constituyente braulio álvarez tiene la palabra el constituyente franklin rondón por el sector de trabajadores en la administración pública muchísimas gracias señora presidenta y demás miembros de la junta directiva de esta honorable asamblea nacional constituyente muchísimas gracias a todos nuestros colegas esta oportunidad se impone las indéresis se impone la unidad y se impone la calidad política la amenaza que está haciendo el presidente Donald Trump convoca a la unidad nacional de todos los sectores populares de todos los sectores políticos de todos los hombres y mujeres de buena fe de esta patria de Bolívar y de Chávez más allá de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista político desde el punto de vista ideológico más allá de la militancia que podamos tener en cualquier partido político en Venezuela hoy por hoy se trata es de la patria de Venezuela de la libertad de la independencia ¿por qué se empeña el presidente Trump en atacar a la patria de Bolívar? ¿será porque nosotros tenemos un sistema político democrático donde el pueblo participa de manera protagónica y elige directa universal y secretamente sus autoridades? ¿será porque hemos decidido los venezolanos y las venezolanas darnos un gobierno que garantice la paz? ¿será porque los venezolanos y las venezolanas hemos decidido defender nuestros recursos naturales? ¿será porque hemos decidido elevar nuestra conciencia política y defender nuestra independencia y nuestra autonomía y nuestra autodeterminación como pueblo? ¿será porque tenemos a un presidente que es el campeón de la paz como es nuestro comandante obrero el presidente Nicolás Maduro será porque han fracasado todos los intentos que han hecho para derrocar la revolución bolivariana y el gobierno del presidente Maduro y no han tenido éxito ni los van a tener han practicado muchísimos mecanismos muchísimas estrategias y aquí está el gobierno del presidente Maduro y aquí está el pueblo de Venezuela como un solo hombre como un solo equipo firme para defender nuestra libertad de nuestra democracia y nuestra revolución es propicia la ocasión también para demandar de aquellos sectores de la oposición o más que los sectores de la oposición político al pueblo opositor para que entienda que en este momento se trata es de defender la libertad de Venezuela de defender la paz en Venezuela de defender la patria venezolana y allí tenemos que encontrarnos todos como un solo bloque como un solo equipo necesario es también hacerle un llamado a todos los trabajadores y las trabajadoras de la patria tanto el sector público como el sector privado para que cerremos filas y constituyamos en cada centro productivo del país un cuartel de la dignidad el cuartel para defender la patria el cuartel para la producción y la productividad el cuartel para garantizar la paz a Venezuela quien tanto está demandando nuestro país en este momento de manera que todos los trabajadores y las trabajadoras más de 14 millones de venezolanos y venezolanas que conforman la fuerza productiva en el país hoy tenemos que dar un paso al frente y asumir como único eslogan la defensa de la paz propicia también la oportunidad para hacer un llamado a la central sindical internacional a la CSI y a las organizaciones sindicales del mundo y de América Latina y más que a las organizaciones sindicales a todos los movimientos populares del mundo para que se solidaricen en este momento con el pueblo de Venezuela está equivocado el presidente Donald Trump si cree que su amenaza es solo contra un gobierno está equivocado el presidente Trump si cree que su amenaza es solo contra un presidente la amenaza es contra toda la patria contra todos los venezolanos y contra todas las venezolanas y es allí la respuesta que tenemos que dar nosotros de manera contundente y de manera solidaria es importante también que definamos estrategias que permitan fortalecer una estrategia comunicacional internacional que busque quebrar las grandes corporaciones de la comunicación a nivel mundial que tratan de crear las condiciones para una intervención en Venezuela y es importante también ya lo decía en días pasados nuestro comandante obrero y jefe de la revolución Nicolás Maduro la necesidad de desarrollar una ofensiva diplomática también que sepa el mundo entero que en este país hay democracia que sepa el mundo entero que en este país acabamos de desarrollar una consulta popular gloriosa extraordinaria donde el pueblo se expresó más de 8 millones de venezolanos y venezolanas y que sepa el mundo entero que nos estamos preparando nuevamente para otra contienda electoral donde vamos a garantizar nuevamente la victoria de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del chavismo en Venezuela porque hemos decidido cambiar hemos decidido tener patria hemos decidido construir la esperanza hemos decidido construir la paz y de ese camino nadie nos va a sacar quiero también hacer un llamado a todos los sectores fundamentalmente a la fuerza armada nacional para que se fortalezca la unión cívico-militar en Venezuela que construyamos cada día más esos lazos de estrategia de defensa de conciencia de defensa integral de la nación precisamente por la defensa de nuestra patria de manera señora presidenta y demás miembros de esta honorable justa directiva y de esta asamblea nacional constituyente sepa usted que esta resolución que estamos aprobando el día de hoy tiene el respaldo solidario irrevocable irrestricto de toda la clase trabajadora venezolana que viva la patria que viva Chávez que viva Venezuela independencia y patria socialista hasta la victoria siempre muchas gracias constituyente Rondón le doy la palabra al constituyente Frank Morales por el sector militar Gracias señora presidenta por darme el honor de dirigirme al mundo en este momento saludo a los señores vicepresidentes de esta honorable asamblea nacional constituyente a mis camaradas hombres y mujeres de este pueblo hermoso venezolano que estamos aquí hoy juntos para describir el futuro de la patria que Chávez nos dejó las amenazas del imperio norteamericano a través de su presidente no nos extrañan no nos extrañan porque desde 1989 le hemos venido dando lecciones porque fuimos el primer pueblo del mundo que rechazamos un paquete neoliberal hubo que morir muchas personas no sabemos cuántas pero le dijimos que no queríamos imposiciones de paquetes neoliberales y desde ese día surgió una esperanza una esperanza que se vio materializada cuando este hombre venido del seno del pueblo en uniforme junto a la juventud militar empuñamos los fusiles hicimos un pronunciamiento y eso no nos lo perdonan los Estados Unidos porque desenmascaramos al pacto de punto fijo 40 años de exclusión de humillación y de robo de los tesoros del pueblo eso no nos lo perdonaron tampoco perdonaron que este hombre humilde de origen campesino en 6 años tomara el poder político de este país y transformara las bases y creara una nueva república la quinta república de la mano del pueblo no lo han perdonado y vimos como inmediatamente dos años después lo sacaron del poder por 47 horas paralizaron nuestra industria petrolera hicieron un referendo un revocatorio y en cada uno de esos eventos los hemos venido derrotando sistemáticamente en paz porque desde el día que decidimos quitarnos los uniformes e irnos al juego democrático participativo y a las elecciones libres universales directas y secretas y decidimos adoptar el juego democrático hemos venido transitando la paz nos dijo nuestro comandante Chávez que este era un proceso revolucionario en paz y así fuimos creciendo bajo cada una de las dificultades que nos vinieron presentando en el 2006 y guarimbas ataques ataques desmedidos desde todo punto de vista desconociendo la autoridad moral de nuestro comandante y de este pueblo y así una vez que nuestro comandante se fue de este plano material arreciaron contra nuestro comandante Nicolás Maduro un hombre también venido del seno del pueblo un hombre obrero que siempre ha buscado los caminos del diálogo y de la paz y no ha cesado el imperio norteamericano en su ataque su antiguo presidente Barack José y Obama nos declaran una amenaza extraordinaria en su ataque y le dimos una lección a través de la firma de 12 millones de venezolanos de que este es un pueblo libre en revolución y con todo y eso no han cesado un solo día de dejarnos en paz hemos dado lecciones de democracia al mundo escogiendo nuestros presidentes nuestros gobernadores nuestros diputados nuestros concejales hasta los miembros de nuestro partido en unas elecciones libres y no han cesado los ataques y no nos extrañen que no nos perdonen eso no nos perdonen que somos un pueblo libre que hemos decidido crecer en libertad que hemos decidido escribir nuestra historia en libertad bajo los parámetros de la democracia no nos los perdonen ni los van a perdonar tampoco nos perdonen que tengamos inmensas riquezas en nuestro subsuelo y que nosotros lo vamos a defender con nuestra sangre con nuestra alma y con nuestra vida si es necesario ayer después de la intervención extraordinaria de nuestro presidente donde hace un llamado a la paz una llamada al diálogo y tiende la mano franca a los Estados Unidos para que restablezcamos unas relaciones en respeto en paz y en igualdad recibimos la amenaza del presidente Donald Trump que no descarta que en Venezuela haya una intervención militar sepa usted señor presidente de los Estados Unidos que de declarar y de hacer efectivo ese ataque usted va a conseguir aquí con este puño a la fuerza armada nacional bolivariana y al pueblo venezolano para defender esta patria sagrada y este pueblo que nos dio Bolívar y Chávez sepa usted que aquí hay hombres varones y mujeres margatarias que aquí no se le inclina la servicia a ningún imperio y así lo tenemos que poner en uniforme nuevamente lo haremos y defenderemos nuestra patria con la vida si puede ser necesario estaremos uniformados de verde oliva con el musil y la valloneta calada para que este suelo se respeta se respeta porque somos libres soberanos e independientes y nadie nos va a sacar de ese camino queridos camaradas somos hombres y mujeres de paz pero estamos preparados también para ir a la guerra si fuese necesario y le hago decirle y aprovecho un llamado a todas las fuerzas revolucionarias y a todas aquellas personas que nos adversan políticamente que pensemos que pensemos en aquellas sabias palabras que Chávez nos dijo de la unidad de la lucha de la batalla y de la victoria así seramos invisibles invencibles para siempre y no descartemos que nosotros tengamos que ir a cualquier conflagración no les extrañe que estos locos en su desespero de un imperio en decadencia ataquen este pueblo no nos quedemos dormidos no pensemos que siempre vamos a estar en paz preparémonos para la guerra y así seremos victoriosos muchas gracias señor presidente camaradas todos pueblos del mundo somos libres independientes y soberanos muchas gracias constituyente Morales damos la palabra al constituyente Emilio Polina por el sector de personas con discapacidad bien buenas tardes hermanos y hermanas compañeros colegas constituyentes gracias a la presidenta y al resto de la junta directiva de esta soberana plenipotenciaria y magnánima asamblea nacional constituyente evidentemente que cuando uno oye todos estos discursos que me antecedieron sobre todo el del heroico guerrillero Fernando Soto Rojas uno bueno no dice ya está dicho todo ¿no? pero yo creo que hay algunas cosas que tenemos que destacar miren la confrontación del proyecto de la doctrina Monroy y del proyecto bolivariano tiene más de 190 años eso ya lo tocaron los compañeros pero yo quiero decir algo y seguramente van el que no lo interprete bien va a creer que estoy loco pero el imperio norteamericano el imperio norteamericano con el señor Bush con el señor Obama y ahora con el muñeco de torta que tenemos allá en la Piazza Blanca está desesperado pero ¿por qué está desesperado? ¿por qué nos declaran como una amenaza inusual? yo voy a tratar de ser breve pero voy a explicar el por qué humildemente este soldado que es soldado militante cristiano bolivariano y chavista que nos están bueno arreciando miren el comandante Chávez llega en 1998 y ahí teníamos ya al Pentágono y ahí teníamos ya a la CIA y ahí ya teníamos al imperio tratando de evitar la victoria de nuestro comandante e incluso por ahí presentó el constituyentista Mario Silva del mejor programa de opinión de Venezuela y el del Mazo presentaron un video presentaron un video donde la vicepresidenta del consejo electoral de ese momento Miriam Combrich si no me equivoco ah bueno después fue vino aquí como representante diplomática es decir ya estaba trabajando con ellos pero después vino el golpe de estado que le dieron al presidente Chávez después de las 49 leyes habilitantes pero después que dio nuestro pueblo con el referente un revocatorio este escenario vergonzoso en la hacienda de Octavio que evitamos un golpe de estado con estos paramilitares que venían de Colombia pero después vino después de la de la pírrica victoria que tuvieron en el 2007 comenzaron ellos a preparar desde hace tiempo que todo esto obedece a un plan bien diseñado bien orquestado para recolonizar no solo a Venezuela sino a América Latina completa y por eso ellos diseñaron un plan y comenzaron a socavar todo la dimensión o perdón comenzaron a socavar el escenario económico y comenzaron a preparar el golpe financiero monetario y a esperar el momento vino la enfermedad del comandante Hugo Chávez que bueno se aclararán las circunstancias científicas más adelante yo tengo mi opinión pero esto no es el momento para decirlo esa enfermedad lamentablemente nos llevó a la desaparición física del comandante Hugo Chávez y allí todos estos sesudos eruditos de la de la intelectualidad creyeron que con la muerte del comandante Hugo Chávez y con el dolor terrible que los embargaba era el fin como lo hicieron porque ya lo hicieron ellos ellos lo hicieron ellos con la traición de Paris de Santander y con la muerte de Bolívar creyeron que había muerto y con la muerte de la tercera república creyeron que había muerto el sueño bolivariano y el proyecto de Miranda luego con la traición de Cipriano Castro que le hizo su compadrito del alma creyeron que también había fallecido que había desaparecido ese sueño de libertad esa bandera de 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 independencia que nos que nos corre por la vena en esta oportunidad en la muerte de Chávez creyeron que este pueblo se iba a rajar y creyeron que este pueblo iba a abandonar sus sueños de libertad gana Nicolás en el 2013 y lo subestimaron a nuestro extraordinario líder comandante obrero Nicolás Maduro y comenzaron un ataque despiadado un ataque sin cuartel para lograr quebrarle la espalda para lograr doblar las rodillas de nuestro pueblo y no han podido por eso el desespero compatriota porque el pueblo venezolano el pueblo bolivariano el pueblo chavista tiene 17 años propinándole una derrota al imperio norteamericano y es por eso el pueblo subido jamás será vencido el pueblo subido jamás será vencido y es por eso y con esto voy cerrando compañeros y compañeras hermanos y hermanas es por eso que ellos en su desespero porque ellos nos están mirando no les extrañe que mañana los burros los cochinos y las vacas que tengo allá depositadas en el banco allá del imperio en la bolsa de manhattan también me la sancionen a mí y yo me sienta honrado honrado por esa sanción indigna de estos señores pero fíjense voy cerrando con esto voy cerrando con esto estos señores que nos estudian permanentemente que tienen un centro de intelectuales de científicos de eruditos de todo esto estudiándonos ellos entienden ya que este pueblo miren cuando un venezolano va y se cala una cola de 5 horas está dándole una lección al imperio norteamericano porque que querían ellos que con la escasez que con el desabastecimiento que con el bloqueo económico que con ese ataque terrorista que los principales medios de comunicación de Venezuela a la psique a la conciencia y al espíritu del pueblo venezolano y por supuesto las grandes corporaciones internacionales nos dan permanentemente sin descanso ellos decían Maduro no aguanta un mes por ahí hubo un loco que dijo 6 meses y Maduro tiene 4 años y es más de pie aquí en este pueblo ellos lo saben y por eso están desesperados y ahora el muñeco de torta de Manhattan amenaza con una intervención militar yo estoy seguro que la mayoría me atrevo a decir a pronosticar aquí que la mayoría la inmensa mayoría de los 30 millones de venezolanos independientemente de la postura política de su condición económica o de cualquier diferencia que pueda haber en esta sociedad estoy seguro que va a rechazar y se va a poner de pie junto a la fuerza armada junto a los campesinos junto a los trabajadores junto a las personas con discapacidad las mujeres para defender la revolución pero a usted señor yo le recomiendo humildemente me voy a atrever a faltar el respeto señor emperador de Manhattan muñeco de torta me voy a atrever a faltar el respeto y a sugerirle que no lo haga que no se le ocurra agredir a Venezuela porque nosotros no estamos solos y no es precisamente el petróleo y sus expertos ya se lo han dicho a usted no hoy ya no es la riqueza que tenemos en nuestro suelo el principal motivo que usted nos quiere invadir yo lo sé y lo sabemos porque somos una amenaza porque el pueblo de Besolando hoy es ejemplo de dignidad para el mundo porque el pueblo de Besolando hoy es ejemplo ejemplo para todos los pueblos de América Latina y porque hoy nosotros le estamos diciendo a los compañeros en Colombia en México en Argentina en Brasil que sí se puede y que ha llegado el momento de América Latina y que ha llegado el momento de Bolívar ha llegado el momento de O'Higgins ha llegado el momento de Acomo Barden ha llegado el momento de Abagad Bular ha llegado el momento de la unidad por eso si usted se aprueba a invadirnos y en Nance que va a dar pequeño para el sacrificio alejito de nuestro pueblo ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva América Latina unida! ¡Viva! ¡Viva Londres novitó! ¡Viva Colombia Latina! ¡Vivaありがとう! ¡Viva Colombia Latina unida! Agradecemos al constituyente Colina y damos la palabra a la constituyente Noris Herrera por el sector comuna. Muy buenas tardes, ciudadana presidenta, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario, subsecretario y a todo este cuerpo de constituyentes. De verdad, con las exposiciones, los constituyentes que me antecedieron, creo que no tengo que decir mucho, pero sí tengo que decir bastante. En primera, porque los que me antecedieron fueron hombres y yo soy mujer. Y además de ser mujer, soy una mujer comunera, una mujer que trabaja en el barrio a favor de miles de ciudadanos y ciudadanas de esta patria. Una mujer que así como mis compañeros también los voy a mencionar, los hombres, voceros y voceras del poder popular, venimos construyendo patria, que no nos hemos detenido ni nos vamos a detener. Efectivamente estoy convencida que el señor Donald Trump le tiene miedo a la organización popular, porque sabe que nuestro presidente Nicolás Maduro no manda solo, Nicolás manda obedeciendo al pueblo. Lo tuvimos hace apenas dos días aquí, donde se vino a subordinar al pueblo, se vino a subordinar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional donde aquí solo somos 545, pero somos 545 voces de los millones de hombres y mujeres de esta patria que apostamos a la paz, que apostamos al diálogo, que apostamos a dirimir nuestras diferencias con la palabra. Señor Donald Trump, no se equivoque, que aquí estamos los hombres y nosotras las mujeres rodillas en tierra para defender nuestra patria. Somos libres, somos soberanos, somos independientes y esto no lo vamos a perder. Estaríamos dispuestos, como sé que lo estamos, y lo hablo en nombre de esos millones de mujeres y hombres que hacemos un trabajo a diario en cada territorio comunal. Es increíble la participación del pueblo en cada consejo comunal, en los sectores barriales, en los pueblos, en los caceríos, en los lugares más recónditos de nuestra nación. Ahí estamos nosotros trabajando a favor de la paz. No se equivoque, señor Trump, no se equivoque. Aquí estamos nosotros las mujeres empuñando nuestra mano y diciéndole que con las armas que se nos tengan que dar, ahorita las armas son la palabra, ahorita las armas son las leyes del poder popular, ahorita nuestra arma es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero si fuese necesario empuñar otras, también estamos dispuestas a hacerlo. Estamos convencidas de que nuestra patria tenemos que defenderla y haceremos nuestro puño las veces que sea necesario para defender la patria bolivariana. No se equivoque, no se equivoque, señor Trump. Y presidente Nicolás Maduro, aquí estamos los hombres y mujeres comuneros y comuneras dispuestas a seguirlo apoyando, dispuestas a defender la patria, porque la patria vive de esta manera, comuna o nada, comuna o nada, viviremos y venceremos. Agradecemos a la constituyente Herrera y damos la palabra a la constituyente Yasneide y Guarnieri por el sector estudiantes. Bueno, buenas tardes. Bueno, Guarnieri y Yasneide, constituyente por el sector estudiantes. Quiero empezar saludando a todos los miembros de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. A nuestra presidenta, Delce Rodríguez, digna mujer representante. A nuestro compañero Aristóbulo, afrodescendiente. Y a todos los demás compañeros que están ahí en la Asamblea Nacional, en nuestra junta directiva. En esta ocasión, bueno, quiero aprovechar para expresar, como joven, como mujer, como estudiante, como afrodescendiente, la felicitación a todo el pueblo venezolano desde el 30 de julio, que una vez más hizo, marcó una nueva etapa de la historia de nuestra Venezuela. Con esa participación histórica y con esa emoción que salimos desde cada uno de los diferentes sectores a ratificar y apoyar la Asamblea Nacional Constituyente como vía de la paz y el diálogo de nuestro país. Nosotros, a raíz de esa participación, tenemos que estar claros, después cuando la gente vio como el pueblo se desbordó el día 30 de julio para decir que aquí lo que queremos es paz, hemos visto como se han dado varias arremetidas a nuestro pueblo. Una de las arremetidas es lo que está haciendo el señor Trump cuando ayer declaró que tenía una opción de ataque militar hacia Venezuela. Nosotros desde aquí, como estudiantes, como jóvenes, rechazamos cualquier acto de injerencia a nuestro país porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano, democrático, que por la vía del voto hemos llevado a nuestro presidente Nicolás Maduro, un presidente que le hemos dicho y le hemos puesto a ser el campeón del diálogo porque una y otra vez y en resta de las ocasiones el presidente siempre ha apostado al diálogo, ha apostado a la paz. El presidente siempre ha dicho, tengo, tiendo mi mano al pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo que lamentable, lamentamos ese dirigente que tiene, ese presidente, que simplemente se está ocupando de los problemas de Venezuela. Yo le digo, ocúpese de sus problemas, ocúpese de la desigualdad que tenemos en los Estados Unidos, de todo lo que hay del racismo que tenemos en los Estados Unidos. Nosotros sabemos la riqueza que tiene nuestro país, por eso tanta insistencia de querer hacer una invasión aquí en nuestro pueblo venezolano. Y hacemos un llamado de reflexión al pueblo venezolano, a los compañeros opositores que nos ven. O sea, si aquí hay una intervención, la intervención no es una intervención que esté para el chavismo, esté para el chavista, esté para este, esté para el constituyente, esté para el diputado, no. Es para el pueblo venezolano. Es por eso que nosotros tenemos que tener conciencia de lo que significan las palabras del compañero Trump. Nosotros como venezolanos tenemos que rechazar en cada espacio, en universidades, en fábricas, en pueblos, en comunas, los compañeros con discapacidad, los compañeros pensionados, en cada espacio debemos rechazar contundentemente esas invitaciones de injerencia a nuestro país. Y nosotros invitamos también a los compañeros opositores que se levanten también. Bien, si de verdad ellos dicen que quieren la paz en Venezuela, que apuestan a un país, bueno, nosotros queremos ver al primero, declarando que esté en contra de cualquier injerencia de los Estados Unidos a nuestro país. Es por eso que nosotros expresamos desde aquí como jóvenes, de la generación, no generación joven, de la generación de oro, de la generación de Chávez, así como se levantó esa generación de Bolívar, de José Félix Rivas, de afrodescendientes de mujeres como Lidia Guvernier, de todas esas mujeres luchadoras y de otras generaciones, nuestro compañero Soto Rojo, nuestro compañero Pablo que nos antecedieron. Aquí también está una generación de Chávez, una generación de una juventud que hoy aquí representa el 70% en la Asamblea Nacional Constituyente y que le dice, aquí no cargamos injerencia, que los estudiantes y la juventud también se alcen vos, que respaldamos cada una de las medidas que hemos tomado de la Asamblea Nacional apostando a la paz de nuestro país. Nosotros desde aquí le decimos no a la injerencia y sí a la paz y sí al diálogo. Esa magnata que no meta su nariz aquí en Venezuela. La juventud y los estudiantes estamos retiados para desatar nuestra soberanía, nuestra paz y nuestra independencia. ¡Sigamos en la lucha, camarada! Hoy al Día Internacional de la Juventud con más fuerza la ratificamos. Seguimos en lucha y en batalla y victoria. Gracias, Constituyente Guarnieri. Tiene la palabra el Constituyente Nicolás Maduro Guerra por el sector trabajador. Ciudadna Presidenta, Delsi Rodríguez, digna mujer representante de las mujeres, trabajadoras y luchadoras, canciller de la dignidad, que hoy nos representa en esta Asamblea Nacional Constituyente, popular, socialista y antiimperialista. secretaria, su secretaria, colegas, constituyentes. Ayer veíamos, una vez más, la insolencia, la arrogancia, la prepotencia de quien estaba acostumbrado a mandar durante 100 años en todo el globo terráqueo. Pero que desde hace 18 años no ha podido con Chávez ni con el pueblo de Simón Bolívar. y veíamos la frustración en su cara cuando no le quedó más remedio que decir, nos han derrotado, hemos considerado una intervención militar a Venezuela porque no podemos con el pueblo de Bolívar y de Chávez. Este pueblo que ha luchado, que ha aguantado toda esta guerra económica, como lo decían mis antecesores, ya yo no sabía ni qué iba a decir porque con magnos discursos de esta juventud acumulada, de estas mujeres, de Emilio, gran abrazo, Emilio, gracias, por esta lesión de dignidad que nos acabas de dar y que le acabas de dar al mundo y que a ellos les duele porque ahora sí los que antes no tenían voz, ahora tienen voz y representación. Este pueblo ha aguantado todo, todas las pruebas que se le han puesto. Hasta hace tres meses, cuatro meses, donde misteriosamente después de una declaración de una exfuncionaria se desató toda espiral de violencia donde decían, ya está listo, Maduro. Y el presidente en esta magna jugada dijo, ya está listo, Maduro, yo me da juego con el pueblo y conmigo el poder originario y aquí está tu poder originario, presidente. Aquí está el poder originario del pueblo levantando la voz antiimperialista, chavista para respaldar la fuerza armada, respaldar a Venezuela, respaldarte a ti y decir, no podrás nunca con el pueblo de Bolívar y de Chávez. No podrás nunca con esta unidad cívica militar y con esta semilla de revolución que nos dejó en el corazón germinada nuestro comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Veíamos esa insolencia, esa prepotencia, esa frustración de que no pudieron con nosotros. Y hoy, a esta hora, casi la una de la tarde, el silencio de las cúpulas opositoras es estruendoso. Un silencio estruendoso que habla por sí solo. Sospechoso. Habrá que tener mucho que perder allá en el imperio para no querer pronunciarse en contra de la más grave amenaza que se ha hecho después de los tiempos del imperio español. Yo hago un llamado a la unidad nacional. Le hago un llamado en primer lugar a los 8 millones que votaron por nosotros el 30 de julio. Esos 8 millones de dignos, de dignidad, de patriotas, de personas constituyentes que hoy tenemos el honor de ser su voz. Voy más allá. Hago un llamado a las personas que participaron en un proceso consultivo el 16 de julio. Las personas democráticas que participaron en ese proceso. Que quieren paz. Que están cansados de la guerra. Que están cansados del lenguaje guerrerista. Que trabajan todos los días. que salen a luchar por sus hijos, por nuestros hijos. Yo los llamo hermanos venezolanos y venezolanas. Como diría el comandante Chávez el 14 de abril, este país también es de ustedes. Nosotros no queremos que nadie más rechore los problemas de los venezolanos. Y yo estoy seguro que ustedes tampoco. Vamos a la unidad nacional de los patriotas y de los que amamos a Venezuela para combatir esta amenaza grosera de quien no puede con el pueblo de Bolívar y de los libertadores. Que no pueden y nunca podrán. Hago un llamado hoy, como decía mi antecesora, a los jóvenes hoy día internacional de la juventud, no solo a los jóvenes de Venezuela, que yo estoy seguro que la gran mayoría queremos paz, queremos ver crecer a nuestra familia y queremos llegar a la edad de Soto Rojas y decir la patria de Bolívar es libre e independiente, como lo dice hoy Soto Rojas y como lo dice Braulio. y decir nosotros luchamos por ustedes a un llamado a la juventud mundial a que veamos la lucha que hemos tenido desde Venezuela a los jóvenes, las jóvenes, la voz que se le ha dado cuando iba a pensar una persona joven con algún tipo de capacidad de entrar en este hemiciclo antes del año 99. Miren este ejemplo hermanos del mundo, jóvenes, muchachos y muchachas del mundo, de Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Europa, España, los mismos Estados Unidos, métanse en sus asuntos, solucionen sus problemas señor Trump, que hay bastante. Todos los jóvenes del mundo los hago un llamado día de hoy Internacional de la Juventud a que nos acompañen en esta lucha que están bien por ustedes. Porque si se diera el supuesto negado de mancillar el suero patrio, los fusiles llegarían a Nueva York señor Trump, llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca, porque esto del pie no quedaría pequeño como dirían mis antecesores. Pero no es lo que queremos, no vamos, nunca hemos sido ni seremos gente de guerra. el campeón de la paz Nicolás Maduro hace dos días le tendía la mano al señor Trump. ¿Y cuál fue su respuesta? Amenaza, insulto, agresión. Yo le hago un llamado a la reflexión con sin déresi, con ponderación. no se deje secuestrar el poder. Lamentablemente, él está secuestrado por las cúpulas corruptas que siempre han gobernado el Pentágono, la CIA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad y el congresista que denunciaba al presidente hace dos días, barco, narco, como dice Narco Rubio y Mario Díaz Valar. Tienen secuestrado la política hacia América Latina. Y es un presidente muy débil porque no ganó con colgada diferencia y lo tienen chantajeado con su política hacia América Latina. Yo hago un llamado a la ponderación, hago un llamado a los jóvenes, hago un llamado a las mujeres, vamos a unirnos, hago un llamado a la oposición, como dije anteriormente, vamos a unirnos en esta agresión grosera porque el último imperio que osó profanar el sagrado suelo suramericano fuimos los venezolanos los que nos expulsamos de esta tierra sagrada, indígena, trabajadora y revolucionaria. Muchas gracias, presidenta. ¡Chavos, vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos, camarada! Gracias, constituyente Maduro Guerra. Damos la palabra al constituyente por el sector trabajador de la cultura, Sandino I. de la cultura, que no es un pueblo que no es el người de la cultura. Un cuadrico. Decir lo cantado, que viva allí. Saludos a la presidencia de esta asamblea, a la secretaría, a todo este equipo, a todos nosotros aquí, ¿verdad? A días intensos, la semana intensa, a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Coño, ¿qué vaina con este carajo, hermano? ¿Puede ser posible? Nosotros, yo hace más de 15 años estuve un tiempo viviendo en Estados Unidos. Yo conozco ese pueblo, conozco su diversidad. Es muy diverso. Es muy diverso ese pueblo. Conocemos de su música siempre, la que nos ha gustado. Desde Bob Dylan hasta hoy por hoy, John Legend, su poesía, Walt Whitman, Charles Bukowski. Cuántos poetas hermosos, cuánta creación. Un pueblo bellísimo, ¿no? Una parte de ese pueblo. No puedo hablar de la totalidad. Sería incoherente, injusto. Un pueblo hermoso. Pero insisten esos gobiernos, en sabotearnos. No basta con que estemos nosotros desde hace mucho tiempo invadidos culturalmente, vistiéndonos como ellos, comiendo como ellos, hablando como ellos, utilizando sus palabras, qué pasó, brother, qué cool, utilizando todo el tiempo un lenguaje, un idioma que es de ellos, que no es nuestro. No les basta con esa invasión que ya existe. Nosotros estamos invadidos desde hace mucho tiempo culturalmente, sobre todo ustedes lo saben más que nosotros. invadidos, terriblemente invadidos, sus religiones, sus formas de querer, sus formas de etcétera, etcétera, de curar. Invadidos hace mucho rato. No basta con eso. Y ahora pretende un bocón, un tipo que es presidente, de manera virtual, que su campaña fue virtual, que su victoria fue virtual, puro virtual, puro virtual. Entonces él cree que puede así, de forma ligera, llamar a que invadan militarmente este país, así como si nosotros no fuéramos a hacer nada, que nosotros nos hubiéramos a quedar tranquilos, nos fuéramos a quedar tranquilos, simplemente, viendo ese nivel de respeto, de boconería, de fanfarronería, típico de esos gobiernos, impresionante, demócratas o republicanos, son los mismos, típico de ese gobierno, típico de ese gobierno. Yo pienso en el pueblo estadounidense, este llamado para ese pueblo estadounidense, que es consciente de esos nefastos gobiernos, a que se levanten, a nuestro pueblo venezolano que está allá, latinoamericano que está allá, que se levanten, que rechacen eso inmediatamente, que hicimos toda la bandera de Venezuela, en donde estemos, Puerto Rico, Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico, que hicimos en este momento, la bandera, de nuestra patria de Venezuela, en solidaridad, con este pueblo, que hoy más que nunca, se viene aproximando, a por fin, ya que somos independientes, en los políticos, y soberanos en los políticos, por fin avanzar, a ser independientes también, y soberanos, en nuestras cosas, en nuestra materialidad, concreta, completa, cuando nos estamos aproximando, vuelven otra vez, y amenazan, con invadir militarmente, este pueblo, no basta, con que escuchemos, todas sus canciones, y no crean ellos, que es porque escuchamos, todas sus canciones, y vemos todos sus cines, que invaden, todas nuestras salas de cine, en este país, sus videojuegos de guerra, no crean, que eso, adormecerá, o ha adormecido, este pueblo bravío, que ha adormecido, la canción de Alí Primera, o que haya adormecido, la historia patriota, de este pueblo guerrero, somos pueblo guerrero, lo somos, lo seremos siempre, digno pueblo, como cualquier otro pueblo, del mundo, no pedimos más, déjenos en paz, resolver nuestros problemas, que ya son bastantes, dedíquenselo a ustedes, gobierno de Trump, a todos, a todos los que están allá con él, que creen que se la están comiendo, no se equivoquen, no se la están comiendo, no están en lo cierto, sobre Venezuela, no están en lo cierto, no están en lo cierto, dirigentes de la oposición venezolana, no están en lo cierto, que esto lo va a resolver, un gobierno extranjero, y mucho menos, invadiendo militarmente, este país, no lo van a resolver, dirigentes de la oposición venezolana, deteriorada, desgastada, incoherente, incoherentes, que tienen por ahí un poco de gente frustrada, decepcionada, por las incoherencias que ustedes promovieron, por la locura que ustedes promovieron, y disculpen si alzo la voz, pero en estos momentos, ¿verdad? que uno tiene como anda, uno recuerda esa frase, andar entre la rabia y la ternura, entre la rabia, ante la ofensa, ante los hipócritas, que hablan de paz, de democracia, de justicia, y tienen a su pueblo, invadiendo a otros pueblos, bombardeando a otros pueblos, asesinando a otros pueblos, nosotros no somos ese pueblo, nosotros no tenemos a nuestros militares, invadiendo a otros países, para matar a nadie, ni para bombardear a nadie, dedíquese, toda esa inversión militar, que hacen, multimillonaria, dedíquela, a la calefacción de sus pueblos, que se mueren de frío, allá en las épocas, más duras del invierno, el pueblo, millones de personas, muriendo de hambre, en ese país, en todos los anchos y largos, de ese país, lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos visto, apoya a los otros países, si quiere, dedíquese a esa, esa gran multimillonaria, inversión armamentística, a otros países, que lo necesitan, vale, que lo necesitan, no crea que, la paz, y la justicia, y la libertad, va a llegar, bombardeando y matando, y asesinando, a otros seres humanos, jamás, jamás, va a llegar así, es una cadena, que no acaba, ustedes lo entienden, pero pareciera, que, que, que hiciera falta, repetírselo, 38 mil millones de veces, bueno, así lo tendremos que hacer, repetírselo, pero sobre todo, a ese pueblo, a nuestro pueblo, principalmente, a nuestro pueblo, que cree, que puede tener una idea, así, medio difusa, vaga, de que, de que eso resolvería, los problemas, el problema de Venezuela, de que simplemente, saliendo un gobierno, por otro, va a resolver un problema, que es mucho más complejo, y más profundo, que es cultural, que es cultural, que es nuestro comportamiento, que somos una sociedad, poscolonizada, que hoy tenemos, una visión clara, muy fuerte, masiva, hacia donde tenemos que ir, para ser más soberanos, más independientes, mucho más independientes, pueblo de Venezuela, que cree, que los Estados Unidos, va a resolver nuestros problemas, pueblo de Venezuela, que cree, que esta dirigencia opositora, desgastada, va a resolver los problemas de Venezuela, no los ha resuelto, ellos han sido gobiernos, y no los ha resuelto, llenaron nuestros cerros de ranchos, ellos fueron gobiernos, en este país, estuvieron aquí, y llenaron de injusticia, este país, de desgracia, este país, no crean que ellos, hoy por hoy, hubo esa manera violenta, agresiva, para resolver, los problemas de nosotros, los venezolanos, el llamado definitivo, es aizar, nuestra bandera, de Venezuela, la patria del hombre, la patria son toda la gente, en este país, pero también, es importante, simbólicamente, en nuestra espiritualidad, dar un mensaje claro, claro, pisando nuestra bandera, de Venezuela, en todas partes del país, en todos los rincones, que se hice esa bandera, que hondé esa bandera, para que sepan, que este pueblo, está levantado, está erguido, más nunca, se arrodilla, ya no más, la independencia, y Venezuela, sea una libertad plena, que viva este camino revolucionario, siempre, siempre, adelante pues, muchas gracias. Gracias, al constituyente primera, damos la palabra, a la constituyente, a Loa Núñez, por el sector indígena, bueno, un saludo solidario, revolucionario, a nuestra junta directiva, y a todos ustedes hermanos, y muy especialmente, al pueblo de Venezuela, que hoy nos escucha, y a todo el pueblo del mundo, los pueblos originarios, de esta tierra, de nuestra aviallana, conocen muy bien, lo que significa el imperialismo, hace 500 años, el imperialismo, español, llevó a estas tierras, a invadirnos, asesinarnos, más de 85 millones de indígenas, mataron, en estas tierras, sabemos lo que significa, una invasión, sabemos lo que significa, la colonización, por eso, hoy rechazamos, categóricamente, esas amenazas, del imperialismo norteamericano, del señor Trump, Venezuela es un pueblo de paz, un pueblo de amor, un pueblo lleno de sabiduría, y el mejor ejemplo de ello, ha sido nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, quien en estos momentos, en estos últimos meses, de asedio, de violencia, ha garantizado la paz, en nuestra patria, eso es algo que hay que destacar, eso es algo que hay que enaltecer, en este momento, pero que el imperio no se equivoque, porque, ante estas amenazas, como ustedes mismos lo han dicho, Venezuela no es un perro echado, Venezuela no es un perro, que mueve la cola, ante las amenazas del imperio, ante las voces del imperio, Venezuela es un pueblo libre, es un pueblo soberano, es un pueblo independiente, y así lo ha decidido, y así lo ha manifestado, hace 18 años, con la llegada de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, el 30 de julio, lo volvimos a ratificar, más de 8 millones de habitantes, la mayoría del pueblo venezolano, se manifestó, y dijo queremos paz, queremos tranquilidad, confiamos en el presidente Nicolás Maduro, y por eso hoy todos y todas estamos aquí, hoy todos, estamos dispuestos, a defender esta patria, a cuesta de lo que sea, nosotros, como venezolanos y venezolanas, libres e independientes, le decimos, al señor Trump, no se crea, que el presidente Nicolás Maduro está solo, aquí hay un pueblo despierto, aquí hay un pueblo activo, aquí hay una unión cívico-militar, que está dispuesta a defender esta tierra, que está dispuesta a defender nuestra soberanía, y nuestra independencia, porque así lo hemos decidido, así lo hemos manifestado, desde hace 500 años, desde Huaycaipuro, desde Tamaraco, desde Bolívar, todos hemos dicho, en una sola voz, junto a nuestro comandante Chávez, y ahora al presidente Nicolás Maduro, que defenderemos esta patria, defenderemos nuestra soberanía, nuestra libertad, porque ya no somos el pacto y el tercero de ningún imperio, aquí está un pueblo libre, un pueblo dispuesto a defender esta tierra, así que no se equivoquen, que quede bien claro, que quede claro a todo el mundo, presidenta, aquí hay un pueblo de dignidad, un pueblo que ha dicho basta, un pueblo que ha dicho, estamos dispuestos a todos, porque somos el pueblo, que ha defendido esta patria, que ha defendido esta independencia, somos un pueblo libertario, somos un pueblo de paz, un pueblo de amor, pero un pueblo dispuesto a todos, y siempre va a ser así, hombres y mujeres, lo hemos manifestado, en diferentes oportunidades, en más de las 20 elecciones que hemos hecho en nuestra patria, lo hemos manifestado, y lo seguiremos manifestando, pero que nadie se equivoque, porque estamos dispuestos a todo, ante cualquier amenaza, que haga el imperio norteamericano, y cualquier imperio del mundo, aquí hay soldados y soldadas de esta patria, dispuestos a todos, y eso lo tiene que quedar muy claro, al mundo, al pueblo venezolano, aquí estamos todos unificados, porque estoy segura, que la mayoría del pueblo venezolano, no quiere ninguna invasión, no quiere ninguna amenaza militar, quiere tranquilidad, quiere paz, quiere trabajar, quiere construir, que es la propuesta que ha llevado adelante, el gobierno bolivariano, y nuestro presidente Nicolás Maduro, que viva la patria, que viva la independencia, y que viva el pueblo de Venezuela, esto es la presidenta, muchas gracias, constituyente, a no a Núñez, tiene la palabra, el segundo vicepresidente, el constituyente, Isaias Rodríguez, queridos camaradas, constituyentes, pueblo de Venezuela, quiero en primer lugar, felicitar, a todos los oradores, a cada uno de los representantes, de los sectores, que han expresado con fervor, su respuesta, a esta amenaza inusual, al pueblo venezolano, quiero un poco decir, que no es la primera amenaza, desde el momento, en que este proceso, se instaló, desde 1998, hemos estado, amenazados, permanentemente, y no solamente amenazados, en algunos momentos, las amenazas, se han concretado, el golpe del 2002, no fue una amenaza, el paro petrolero, no fue una amenaza, todo el conjunto, de acciones, foquistas, que se han venido realizando, para desestabilizar, a los gobiernos, de Chávez, y de Maduro, no es una amenaza, se han concretado, los hechos, y las acciones, pero, yo creo, pienso, que, todo esto, tiene, en el fondo, dos razones, dos razones esenciales, una, todo el mundo, el planeta, lo sabe, y ustedes, mejor, que el mundo, y el planeta, nuestro petróleo, todas esas acciones, están dirigidas, no amenazar, simplemente, la estabilidad, política del país, sino, a tratar, como lo hicieron, en Libia, como lo hicieron, en Afganistán, como lo hicieron, en Irak, a tratar, de apoderarse, de nuestro petróleo, y en segundo lugar, a un hecho, que le fue advertido, a los Estados Unidos, hace algunos años, se les dijo, los expertos, que ellos tienen, en materia de seguridad, todos, los que hacen, el diseño histórico, del imperio, les dijeron, que como todo, en la vida, nace, crece, y muere, y que el imperio, ya está, en un periodo, agónico, está en su declive, y en su decadencia, pero que, en ese declive, y en esa decadencia, está perdiendo, lo que ellos, en algún momento, tenían, el control, del mundo, y que, frente a esa pérdida, del control, del mundo, tiene, dos potencias, que le hacen, competencia, muy cercana, específicamente, Rusia, y China, China, tiene ya, casi, el control, económico, del mundo, y Rusia, logró, a pesar, de que, en algún momento, se pensó, que ya no tenía, ninguna fuerza, logró, que se desplazaran, de Siria, y lo sentó, en Viena, a conversar, sobre, las acciones, en Siria, es realmente, un imperio, en decadencia, que reconoce, realmente, que está en decadencia, lo que no me imaginaba, es que la decadencia, fuera, de esta manera, con un gobierno, tan torpe, en el imperio, con un gobierno, que no supiera, dirigir, la política, de ese imperio, con dignidad, con alguna altura, por lo menos, morir, y con vergüenza, y ha cometido, sucesivamente, una cantidad, de errores, internos, y externos, internos, su, falta de credibilidad, dentro del propio país, sus peleas, con los organismos, de inteligencia, interno, de su país, casi, la certeza, en su país, de que ganó, porque le dieron, una ayudadita, porque le metieron, la mano, porque lo alentaron, porque hicieron, algo que no estaba bien, pero, el problema, es que ese conflicto, interno, esa debilidad, esa fragilidad, de un mandatario, de un mandatario, del imperio, bélico, más poderoso, del mundo, en toda la historia, de la humanidad, es grave para el mundo, no es grave para Venezuela, es grave para el mundo, los errores, que se han cometido, hacia afuera, son demasiado evidentes, en este momento, Europa, o por lo menos, los grandes dirigentes, de Europa, especialmente, Alemania, y Francia, no confían, en la certeza, de que este gobierno, desde la OTAN, puede, en algún momento, prestarle ayuda, a Europa, piensan, que se prestarían, ayuda a sí mismo, pero no ayuda a Europa, y están, tratando de conformar, una defensa propia, autónoma, independientemente, de los Estados Unidos, las sanciones a Rusia, han caído muy mal, en Europa, no creo, que Europa, esté dispuesta, en este momento, a aceptar, pasivamente, estas sanciones, porque de alguna forma, sanciona, al propio continente, europeo, pero además, las sanciones a Rusia, que es las sanciones, al adversario, que lo está desplazando, y de alguna manera, se nota, que las reglas del juego, no se manejan, de forma clara, y nítida, en forma transparente, y, cada quien, desde su sitio, desde su lugar, trata, de entender, fundamentalmente, la paz del mundo, que es, de alguna forma, lo que se está, poniendo en juego, en este momento, no solamente, con Venezuela, con el mundo, la situación, que ha generado, en el Medio Oriente, en Qatar, con la venta, de armas, Arabia Saudita, estamos hablando, de 1.600 millones, de dólares, en venta de armas, Arabia Saudita, con la venta, de armas a Taiwán, para tratar, de desestabilizar, a China, de la misma forma, en una cantidad, desmesurada, pero además, con el pleito, que tiene este momento, con Corea del Norte, que puede, en algún momento, explotar, y que si explota, en Corea del Norte, ya, China, y Rusia, han hecho advertencia, pudiera ser, el inicio, de una, tercera guerra mundial, y, ante ese conjunto, de circunstancias, le advirtieron, que debía rescatar, su poderío, y su autoridad, en América Latina, y ese poderío, y esa autoridad, no la volverán, a rescatar, jamás. Han hecho, de todo, el golpe de Estado, en Honduras, el golpe de Estado, en Paraguay, el golpe de Estado, en Brasil, las amenazas, que se hicieron, electoralmente, para tratar, de que en Ecuador, las elecciones, tuvieran un giro distinto, las amenazas, a Evo Morales, las amenazas, a Venezuela, las amenazas, a Nicaragua, tratando, incluso, de recoger, el acuerdo, que el Papa Francisco, logró, entre Cuba, y Estados Unidos, con Obama, la situación, en Colombia, que es una situación, en donde también, el Papa Francisco, influyó, de manera determinante, para los acuerdos, de paz, y sigue siendo, algo escabroso, algo que pareciera, que todavía no se ha consolidado, definitivamente, aunque virtualmente, aparecieran los acuerdos de paz, como un logro. Los ha hecho, todo esto, ha hecho, que este, presidente, de los Estados Unidos, que actualmente, dirige la política internacional, de ese país, amenace a Venezuela. Primero, nos amenazó, de que esta constituyente, no debía instalarse, y la constituyente, se instaló. ahora, la amenaza, pretende darle, un giro militar, yo quiero decir, en este momento, que la constituyente, que se ha instalado, en el país, no es simplemente, una manifestación, de respaldo, al gobierno legítimo, del presidente Maduro, que la constituyente, que se instaló, no es simplemente, una expresión de fervor, no es una emoción, que apareció, contra las guarimbas, o contra la violencia, no, esta es una constituyente, que tiene, en su seno, por quienes votaron, por ustedes, y por quienes están presentes, conciencia, política, y social, que concibe, la soberanía, no como una intuición, y como una emoción, y que concibe, la integración, de América Latina, como una razón de ser, es una constituyente, que es un nuevo, nuevo sujeto político, en Venezuela, pero un nuevo sujeto político, no quiero decir, que es un nuevo sujeto político, para contender con alguien, no, es un nuevo sujeto político, latinoamericano, dentro de Venezuela, nosotros somos, como decía, Atilio Borobin, en un escrito, el Stalingrado, frente, a los Estados Unidos. Y esto, esto tiene una significación, muy importante, porque, pudieran estas amenazas, del presidente Trump, contra Venezuela, en este momento, tener el mismo destino, que tuvieron aquellas amenazas, de Kennedy, contra Cuba, con ocasión, a los misiles, que se establecieron, en aquella oportunidad, y que pusieron, el mundo, en un hilo, muy frágil, porque, casi, se desarrolla, allí, una conflagración, mundial, por tratar, los Estados Unidos, de ocupar, la soberanía de Cuba. Esta es la significación, de la constituyente, como sujeto político. Somos un sujeto geopolítico, más que un sujeto político venezolano. Esta constituyente, nos ubica a nosotros, en el contexto mundial. Somos parte, de lo que ocurre, en el mundo, y nada, de lo que ocurre, en Venezuela, con esta constituyente, presente, podrá, no ser visto, y no ser analizado, y no ser reflexionado, por los otros factores, de poder mundial. Evidentemente, que la respuesta, nuestra, la respuesta, del pueblo venezolano, será, la que han expresado, ustedes, con absoluta certeza. esto, no será una república dominicana, en aquel momento, en que fue asaltado, Camaño, no será una Panamá, no será una Grenada, aquí tendrán que matarnos, a todos. ¡Aplausos! 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 Y además, está en juego en Venezuela, los yacimientos, de petróleo, más grandes del mundo. esta energía, que debe ser una energía para la paz, y no una energía para la guerra, estoy absolutamente seguro, que será defendida, por nosotros, y por otros. Y América Latina, en este momento, y el mundo, se los digo, desde, mi visión, de embajador, de Venezuela, en Europa. La visión, en este momento, que tiene el mundo, sobre Venezuela, es la de una referencia, que después de la caída, del muro de Berlín, es la única, que da esperanza, de que otro mundo, es posible. ¡Aplausos! 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 Concluyo, señalándoles lo siguiente. Nuestro proceso, ustedes como constituyentes, el pueblo que nos regió el 30 de julio, ha dado una manifestación de apoyo y de estímulo a toda Latinoamérica. Ese Brasil descompuesto en este momento, esa Argentina que en este momento está tratando de dar respuesta a la crisis del neoliberalismo que vive dentro de sí. El propio Paraguay, Colombia, con esa situación en donde la oligarquía pretende siempre maquillar su estatus, están sintiendo en el centro de su actividad política esencial los efectos de esta elección del pueblo venezolano, de esta decisión del pueblo venezolano. Porque más que una elección, esto ha sido una decisión. Una decisión que ha enfrentado la violencia. Una decisión que ha enfrentado a un proyecto para crear un Estado y gobierno paralelo como lo hicieron en los países que invadieron en Eurasia y en el norte de África. una respuesta contundente a que este proceso que se está adelantando en América Latina es un proceso que no se devuelve, es un proceso que no renuncia y es un proceso que se mantendrá firme como se han mantenido los cubanos en su actividad política frente a los Estados Unidos. Los cubanos están bien los compañeros de Nicaragua. Pero quiero decirles que nuestra resistencia, que puede ser pacífica, pero puede no ser pacífica, estará siempre permanente como un signo de los tiempos en el país de Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Isaías Rodríguez. Yo voy a dar por cerrado este debate histórico y no sin antes tomar las apreciaciones correctas que ustedes como constituyentes animados por el amor a la patria dieron en esta sesión. La primera de ellas, Venezuela no está sola. Inmediatamente que el señor Trump se atrevió a proferir esta grave amenaza contra Venezuela, se dieron expresiones de solidaridad de gobiernos y pueblos del mundo. A ellos les agradecemos. Los que queremos la paz somos mayoría en el mundo. Los que quieren la guerra Venezuela es una cúpula que responde al emporio militar, financiero y mediático mundial. Venezuela, cuando el señor Trump la amenaza, no solamente está amenazando a Venezuela, está amenazando a Venezuela y su liderazgo mundial. Venezuela es presidente del movimiento de los países no alineados, que es el organismo político más grande que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Dos tercios de los países del mundo preside hoy Venezuela desde este importante movimiento. En nuestra región presidimos la Asociación de Estados del Caribe que congrega más de 28... Por eso es que ustedes tienen razón cuando afirman que Venezuela no está sola. Venezuela tiene un liderazgo mundial, un reconocimiento mundial, internacional, por su destacada diplomacia, pero por algo que dijo Emilio, por la dignidad del pueblo de Venezuela que no se somete ni se arrodilla frente a ningún poder imperial. El constituyente Soto Rojas decía que el mundo es otro. Y es verdad, el mundo entró en un siglo de reconfiguración geopolítica, donde no es el mundo unipolar. El presidente de la Federación de Rusia, el presidente Vladimir Putin, se plantó hace más de tres años y dijo, se acabó el mundo unipolar. Aquí está el mundo pluripolar de fuerzas equilibradas, donde el papel y el liderazgo de los Estados Unidos queda relegado en el espacio y en el hemisferio mundial. Tiene un papel, es un imperio en decadencia, pero no por ser un imperio decadente no deja ser menos agresivo. Estados Unidos ha desplegado la maquinaria bélica más poderosa que ha causado mayor daño a la humanidad. Pero a pesar de eso, a pesar de su poderío bélico, no ha podido, no pudo y no podrá consolidar un liderazgo mundial, un liderazgo geopolítico. El mundo es otro, tiene razón, viejo Soto Roja, el mundo ya es otro, el mundo cambió. Y Venezuela está inmersa en esa reconfiguración geopolítica por un mundo pluripolar y multicéntrico, como bien lo señaló y lo avizoró el comandante Hugo Chávez. Y está así en nuestro plan de la patria. Venezuela está en el centro también de la geopolítica mundial. No solamente por nuestras inmensas riquezas de todo tipo, hídrica, energética, gasífera, en minería, sino lo principal, la principal amenaza para los centros imperialistas del capital está significado en la dignidad y en la historia independentista y de libertad de Venezuela. Y eso es lo que representa hoy Venezuela para el mundo. Para la mayoría de los pueblos del mundo somos un referente de dignidad. Y el comandante Hugo Chávez levantó esas banderas y por donde uno pasara, por mares, desiertos, montañas, se escuchaba la voz de queremos a Chávez de los pueblos del mundo. No van a poder con eso, compañeros. Ni estamos solos ni van a poder con esa fuerza indestructible que ha marcado la historia, nuestra historia. Y por eso cuando se instaló esta magna asamblea, yo les dije, esta asamblea es también ejemplo y referencia para el mundo de lo que significa la democracia participativa y un pueblo gobernando un país digno de hombres y mujeres libres, soberanas, independientes. Somos ejemplos, somos referencias. Nicolás Maduro Guerra decía, pueblo, véanos a nosotros hoy en el Día Internacional de la Juventud, jóvenes del mundo, escuchen, aquí estamos en el Palacio Federal Legislativo de Venezuela, los jóvenes mandando, llevando la voz de millones de jóvenes de nuestra patria. La amenaza del señor Donald Trump no es contra Venezuela, es contra toda América Latina y el Caribe. Él pretende declararle la guerra a América Latina y el Caribe como si nos encontráramos en el siglo donde ellos gobernaban como si esto fuera su patrio trasero. No es lo mismo. Ahí se le ha plantado la organización de los Estados Americanos, se le han plantado los países del Caribe que como bien dice el jefe de Estado el presidente Nicolás Maduro a pesar de tener poblaciones de 60.000, 90.000 habitantes son gigantes en la defensa de la dignidad y en la defensa del derecho internacional. Hoy hemos visto hoy hemos visto y yo quiero en nombre de ustedes desde acá enviar un mensaje hemos visto a gobiernos de la coalición que liderados por el señor Donald Trump pretenden la intervención de Venezuela que han desatado agresiones diplomáticas políticas económicas financieras mediáticas contra Venezuela y hoy aparecen lavándose las manos frente a la amenaza del señor Donald Trump de su jefe. ¿Cuántas llamadas telefónicas? ¿Cuántas llamadas telefónicas entre el señor Donald Trump el señor Macri el señor Kuczynski el dictador que está en Brasil? ¿Cuántas llamadas telefónicas no iban y venían? todas referidas a la intervención de Venezuela pero ellos hoy se lavan las manos dan golpes de pecho y dicen que no que se puede hacer de todo contra Venezuela menos la intervención militar y yo les digo si es cierto eso que ustedes están diciendo den la cara al presidente Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC den la cara si no serán lo que han pretendido ser una cofradía de inmoralidad y de farsa contra Venezuela ahí dicen que no nos reconocen no nos importa nosotros nos dio legitimidad el pueblo de Venezuela bueno den la cara den la cara al joven presidente Nicolás Maduro y vayan allá a escuchar la verdad de Venezuela no lo que le dicen por Whatsapp la clase opositora que como bien habíamos dicho nunca en la historia de nuestra patria habíamos conocido una clase criminal más entreguista y más apátrida que la oposición que hoy tiene Venezuela y esa es nuestra verdadera tragedia y por eso por esta asamblea nacional constituyente también votaron opositores porque saben que la única respuesta la única salida para Venezuela es la paz y es el diálogo no hay otra salida y esa clase apátrida que ha desplegado violencia criminal ha hecho crímenes de odio espantoso el pueblo de Venezuela los derrotó el 30 de julio y hoy el pueblo de Venezuela sabe que estamos llamados a la hora de Venezuela que estamos llamados a la hora de la patria y que no hay otro camino que la unión nacional no hay otro camino que la unión amorosa entre todos los venezolanos y entre todas las venezolanas compañeros al terminar mis tareas como canciller de la República Bolivariana de Venezuela el presidente Nicolás Maduro me condecoró con la réplica de la espada de nuestro libertador que usó en sus batallas esa espada la comparto hoy acá con ustedes para que defendamos a Venezuela todos tenemos esa espada en nuestras manos para defender con el honor de nuestros libertadores a nuestra patria amada como bien dice la letra tenemos la luz y el aroma de Venezuela en nuestra piel y jamás la entregaremos siempre la defenderemos que amamos Venezuela yo quiero que ustedes de pie con la señal de costumbre den aprobación al acuerdo repudiando las groseras amenazas del presidente de los Estados Unidos de América aprobado por unanimidad publiquese en Gaceta Oficial ciudadano secretario para borre en Gaceta Oficial en Gaceta Oficial